hola chicos como están bienvenidos un día más a este su canal mi nombre es robert para aquellos que no me conocen y si están aquí por primera vez entérate que aquí hablamos de lo que más nos gusta que son las fragancias y los perfumes chicos y en el día de hoy tengo para ustedes una reseña muy pero muy interesante una reseña que está haciendo a temporal una reseña fuera del tiempo una reseña de lo que es mont blanc star walker esta fragancia señores que me la han pedido muchísimo porque sale en el escenario o tablero de los perfumes que van a tener reseña prontamente y cuando los ustedes los suscriptores lo ven me piden a ver la reseña de esta web de mont blanc bueno y como mucha gente me pidió la reseña de mont blanc star walker señores aquí lo tenemos para ustedes en el día de hoy así que si quieres saber más sobre esta fragancia quédate conmigo bueno señores y vamos a esto este perfume fue lanzado en el 2005 por la nariz de michelle michelle almayra señores este michelle no es fácil ha creado una fragancia que para mí señores es una de la fragancia más exquisita que hay para la oficina una de las fragancias con mejor mejor olor para días de trabajo y de oficina obviamente esta fragancia tiene su talón de aquiles y como ya todos lo saben su talón de aquiles es su duración señores pero quédate hasta el final que te voy a enseñar un truco pero no es un truco que no sepas yo sé que lo sabes pero te voy a enseñar un truquito que va a hacer que tu fragancia dure todo el día porque esta fragancia es necesario tenerla todo el día que pueda estar con nosotros oliendo nosotros rico delicioso como huele esta fragancia vamos a desarrollar el tema señores esta fragancia lo que vamos a encontrar en ella en una salida es esa parte de bambú esa parte de bambú que la hace sentir verde la hace sentir una fragancia como un estilo fuller pero no es fuller sino es esa parte verde y tiene esa parte cítrica de la bergamota tiene un toque de mandarina y un toque de naranja eso es lo que posee esta fragancia en su salida tiene una buena salida una salida chispeante brillante encantadora es una fragancia que va a ser eléctrica una fragancia que va a ser vibrante va a ser una fragancia muy deliciosa muy fácil de llevar una fragancia que cualquiera que la utilice va a vestirla muy fácilmente con cualquier ropa pero es una fragancia que es un poco formal a pesar de que es fresca de que es veraniega pero también es sumamente formal vuelvo y lo digo y vuelvo y lo repito es una fragancia de las mejores que hay para oficina montblanc starwalker ya en la parte del corazón vamos a encontrar una parte cremosa que se encuentra dada por lo que es el cedro el sándalo y una parte almizclada esa parte amaderada del cedro y el sándalo aporta cremosidad aporta esa parte cremosa deliciosa pero entra en lo que es el almizcle y aporta entonces una parte limpia no es un almizcle animálico no es un almizcle sintético blanco que va a aportar limpieza más que todo una fragancia pulcra y limpia entonces una fragancia que en su parte del fondo ya lo que es en la zapata allá abajo señores va a tener unas notas de nuez moscada una parte de jengibre y va a tener resina de abeto señores el jengibre en esta fragancia no lo logro percibir muy claramente parece que está conjugado con las demás notas y no lo puedo percibir claramente como yo quisiera percibirlo porque el jengibre en la fragancia es una nota muy deliciosa que la puedes encontrar en white de y saint laurent pero aquí no siento ese jengibre no siento ese matiz de jengibre pero si va a tener esa parte ya que hablamos de lo que es la nuez moscada esa parte especiada y la resina de abeto entonces esta fragancia es una fragancia amaderada especiada tiene esa parte de maderas por el sándalo el cedro y tiene esa parte especiada que la aporta lo que es la nuez moscada que está muy presente en esta fragancia la salida como hablamos ya tiene esa bergamota esa mandarina esa naranja y esa parte de bambú la nota que más predomina de ella es el bambú el bambú es como si cortarás con no sé cómo lo dicen en tu país un colín un machete una alma en forma de espada si cortas bambú y ese olor a bambú recién cortado que tiene esta fragancia es que me encanta porque la hueles ese bambú verde recién cortado ligado a esa parte amaderada y esa parte especial de esto es una locura señores una fragancia que huele muy bien muy generadora de cumplido tiene un buen atomizador no es la última coca cola del desierto pero tiene un muy buen atomizador esta fragancia va a tener a pesar de todo de que tiene una longevidad un poco baja su proyección va a ser moderada te pueden percibir a un brazo extendido en la primera dos horas señores cuál es el talón de aquiles de mont blanc esta walker el talón de aquiles de esta fragancia es la longevidad y esta longevidad se ve comprometida porque en mi piel solamente lo máximo que la puedo percibir es cuatro a cinco horas a las cinco horas la siento muy 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 a ras de piel es muy pero muy a ras de piel esta fragancia cinco horas lo más que va a durar alguna persona le dura menos algunas personas le dura más señores yo quiero que me vayan dejando en los comentarios qué tiempo te dura esta fragancia de mont blanc star walker si la tienes y dime cuéntame en los comentarios cuál es tu experiencia bueno hablando de esta fragancia con qué ropa la puedes vestir esta fragancia la puedes vestir como te había dicho en un principio si trabajas en una oficina esto es lo ideal si usas motos no te la recomiendo es un perfume que es muy débil ya que es un modo de toilette y este o de toilette me imagino que su concentración no pasa de un 10% un 10% es mucho por su poca durabilidad tiene sándalos señores que trabaja como fijador tiene cedro que trabaja como fijador tiene la resina de abeto que se fija muy bien a lo que es la piel tiene es almizcle sintético que no es tanto un fijador pero si realza la fragancia y aún así siento su debilidad obviamente no menciono la bergamota ni la naranja ni la mandarina porque son notas muy volátiles y solamente van a durar unos 5 10 minutos en esta fragancia pero debiera debiera durar un poco más por esa parte del sándalo y esa parte de lo que es el centro si hubiera sido yo el creador de esta fragancia lo hubiera incrementado lo que es la parte del sándalo y el cedro aunque durara un poquito más en la nota corazón oliendo a sándalo a cedro y almizcle pero fuera la perfección en este aroma fuera algo perfecto aumentar su longevidad no digo aumentar su capacidad de aceites esenciales me refiero si está a un 10% creada llevarla a un 15 20% creo que seguiría siendo una fragancia débil aún así bueno señores esta fragancia como decía puedes vestirla en oficina puedes vestirla muy bien con camisa va bien también con una chaqueta va bien va bien con un polo o un t-shirt como le digan en tu país o una camiseta va bien pero donde mejor va con una camisa una camisa blanca una camisa color claro pantalones finos pantalones jeans como quieras pero no la veo para usarla totalmente de traje no la veo así como tan de traje tiene su parte formal tiene su parte formal pero no es tanto como un formal full no es un formal agresivo es un formal con tema la palabra correcta es casual algo casual unos zapatos una camisita algo así vestido casual es la mejor forma de vestir esta fragancia entonces como dije esta fragancia lo más fácil para vestir es hacerlo casual con una vestimenta casual un poco formal así es señores espero que esta reseña te haya gustado mi experiencia con ella es que a las primeras horas vas a encontrar muchas personas que te van a dejar cumplido te van a decir que bien hueles es una fragancia que donde cruza donde pasas donde te mueves en el entorno que te manejas va a ser muy aceptada por las narices pero no va a durar tanto señores lléneme los comentarios ahí debajo que lo voy a responder todos y lo que no responda le daré su corazón díganme qué te dura esta fragancia de mont blanc star walker bueno señores y hasta aquí el vídeo de hoy hablando de mont blanc star walker esta fragancia que está muy buena un olor muy rico pero que es una fragancia que no dura tanto debes llevarla y reaplicar te ahora el truco que te quiero dar que te dije que al final te iba a decir como es una fragancia con un líquido un juicy transparente prácticamente te recomiendo que a la hora de aplicarte te pongas 456 atomizaciones en la piel y te ponga unas dos o tres en ropa inmediatamente la que te pongas en la ropa va a durar todo el día oliendo muy bien a esta mont blanc esta boca es una fragancia que no tiene tanto aceites esenciales tiene un líquido totalmente transparente entonces no te va a manchar la ropa ni te va a afectar por los aceites entonces es muy fácil llevarla en ropa no todas las fragancias son adecuadas para llevarla en ropa por su líquido que a veces tiene un color pimentoso o con otros colores pero ésta te puedes aplicar en ropa para que vaya todo el día oliendo rico y delicioso señores esta fragancia por último se parece un poco a lo que es ofrece de versace déjame ver si la tengo mano por aquí no 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 bueno tiene que estar en otro lado pero se parece mucho a lo que es ofrece de la casa versace nos vemos en la próxima bye 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 bye